Juana no quiso ir a tener los libros, yo apenas estoy, hoy si esa Juana se está vengando de mí, ay no, hija siento que ni sé nada de él, ay como me duele, pero ya voy a llegar ya, ay ay, Juana, Juana, ¿qué? tan siquiera ayúdame, ay dios, vos solo pones tu pancita estás chillando, ay dios, como estás chillando, chigando si no pesa, antes de vos te fuiste, ay, Juve, hija, ¿quién te manda pues? tan siquiera, vamos en la silla, ay ay, y vaya, ¿y si lleves al aire? ay, Juana, ay, como cuesta, porque a pie voy a traer las cosas, a ver te dije, no hubieras hecho eso, con vos fuiste la primera de que te metiste, la primera, ahorita te estás defendiendo a ese Pepe, y vos fuiste la primera que te metiste con Jacinta, te estoy diciendo yo, ay esto es mejor, porque yo soy la culpable, la culpable, si es que vos sos la primera, vos no me di, tanto que querías Jacinto, andaba a buscarlo, ay si, ya me curó de una vez, ya no quiero saber nada de Jacinto, ya te dejó curado, mira, tenés suerte vos, pues todavía no has dejado tu panadero Xolco, ya ves, pero ahí está, interesada, eso lo Pisto está sacando, por lo menos Pisto, no se me deja con panza, ay dios mío, no ha venido el Pepe, nada, nada, no, no, para venir está el Pepe, así como estás ya, ajá, pero si él me dijo que me va a quedar todavía el Pepe, él solo te dijo, ay, lo que tú sabes tú, y él va a regresar, me dijo, porque encontró esa iguana seca, ajá, me decía, encontró a su otra mujer, a vos si te vale todo lo que te va a hacer, pero, no importa, yo no, no ando allí viendo a los hombres, ahora voy a dedicarme, ver a mis hijos, a mis hijos, no sé cuánto voy a tener, yo quisiera tener los dos, yo estás diciendo un montón ya, como que fueras vaca para, ni la vaca va a tener, quisiera tener remelos de una vez, para que sea una nene, un nene, pero yo sí voy a sacar adelante mis hijos, vas a ver que, vos vas a ser allí abuelita ya, y nunca vas a tener hijos, ay, duele mucho, va que duele, sí, te duele bastante, quién te mandó a hacerlo pues, yo, ya seguís ya, yo, yo, agradecer porque no sé si vas a estar vos también, ay, yo feliz, la vida es camino, ay, 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 vaya agradecer que no te agarró la bala, vaya entonces, no andés juzgando, no andés juzgándome, porque yo sé, déjame hablar, no, pero yo sé que yo cometí el error, que a mí me gustó, se echaron el gol directo, vaya, sí, pero vos, vos sos la primera, vaya, sí, va a agradecer que no estás embarazada vos, porque más peor vas a ser vos también, no, 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 nada hiciste, todo el dinero creo que con mi compadre, con quien más te lo gastaste también. A mi no me andes faltando el respeto, ay, ay. Venga pues, ya me voy de aquí menor. No, por favor, no perdoname, quedate hombre. No, ya me voy. Va, te voy a perdonar que te encontré con ella pues, perdoname. No, porque si lo hiciste una vez lo vas a volver a hacer y mejor que aquí la dejemos. Ya me largo de aquí. No, por favor. Ay, no te vayas. Ay, ay, ay. Juanos, Juanos. ¿Y ahora qué? Yo creo que yo quiero. Ay, ya no aguanto. Llévame. ¿Cómo tú, Ivarios? Es que se fue el Pepe. Y yo me enojé y yo siento que... Ay, hijo de mi, tampoco. Vino otra vez, Pepe, vino otra vez. Ay, 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 ay. Llamá a la comadre. Llamá a la comadre, por favor. Sí, es tarde ya. No importa, tal vez ella está desocupada. Llamá a la comadre, pero ya. A ver si lo voy a encontrar a vos. Ay, chana. Despacio. Voy a ir. Voy. Mira, voy a ir. Voy a hacer. Ay, cómo está gritando con su dolor, abuela. Vamos a ver. Ay, Dios. ¿Sabes? Ya llegó su día, yo ni sé. ¿Sabes? ¿Qué? ¿Te rompan? Sí. Ya pasó. Ay, ya está. Ve bien o sea. No está bien. No está bien. Ya está. Ya pasó la hora. Chana. Chana. Ay, se desmayó. Se desmayó la chana. 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 Ay, Dios mío. Se desmayó. Chana. Chana. Ay, Dios. Chana. 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 ¿Cómo está mi hijo? Quiero saber cómo está. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? No. ¿Qué pasó la hora? No. Mi bebé. ¿Qué le pasó la hora? Chana. ¿Qué le pasó la hora? Oye, Jatinto, no hay. Ay, Dios mío. Mi bebé. ¿Lo quiero? ¿Qué le pasó la hora? ¿Cómo está? No hay nada. No, no, no me lo quites. Hoy estuvo, Chana, hoy estuvo. Ay, Chano, no te convenía embarazarte, Chano. Ay, yo que estamos felices, amigo. Hoy estuvo, Chano. Ya, Chano, no grites, ya, Chano, ya. Vaya, vaya, gracias, rato, llegué a tu casa. Ay, no, mi bebé. Ay, por culpa de esa placa, seca, iguana, caquera, perdida. Pero, Chana, lo bueno que no fuiste tú. Ay, mírame fuerte, pero mi bebé. Ay, yo tanto que quería mi cobrilito. Abrete que lo querías. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Tú y a tú, solo cuando hay que ir a... Ay, 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 ay. Mi hijo. Mi hijo. Mi hijo. Mi hijo. Chana, hombre, Chana. Componete, Chana. Mi hijo. Ya, hombre, ya, olvida esto. Yo quiero a mi hija. Ya, Chana. Ya, Chana, ya no estás recordando eso, ya. Arreglate, ponete guapa, hermosa. Ya estuvo, ya no te recordás de Jacinto, porque ya él ya se fue. ¿Dónde está Jacinto? No está, pero él ya se fue, hombre, ya. Levantate. Yo lo único que quiero es a mi hijo. ¿Eh? Mi hijo. Ay, tan de una vez haces, Chana. Mi hijo. Levantate tan siquiera te arreglas un poco, pintate, mira. Mi hijo. Te pintas bien, ¿eh? Hasta te va a ver el Pepe otra vez. ¿Quién es el Pepe? Tu ex esposo. Tenía esposo, pues. Ay, Chana, ya te volviste loco, me vas a decir. Ay. Ay, Dios, Chana, arreglate, hombre. Anda, anda, sacate ese corte. Mira cómo estás, ve. Miedo das, ya. Ay, sí, mira. Sacate ese corte. Sacate ese y esta blusa, ve. Toda vieja se mira. Cúrate, Chana. ¿Qué te está pasando, pues? Chana. Reacciona. Ay, Dios mío. ¿Qué le está pasando a la Chana, pues? Si no era ella así, no será que te volvieron loca, Chana. Ay, Dios. No sé, Dios mío. Qué bonito. ¿Qué voy a hacer con vos? Ay, Dios. Qué será. Más que Jacinto se fue. Y su esposo lo dejó también. Y más su hijo, perdió su hijo. Ay, Dios. Ay, Dios. Ya, Chana, ya. Ya, hombre, ya no hagas eso. Levantate, sí. Entonces arreglar. Chana. Impleoatuco. Levantate. Todo esto.